dale like y suscríbete, si no lo estás espero que te suscribas y espero que conmigo te guste antes de empezar os recuerdo que os podáis activar la campanita para poder estar al día de cuando suba un vídeo en mi canal de youtube para no perder ninguno, disfrutad del que vas a ver ahora y gracias por el apoyo y para no perder ninguno, disfrutad del video para no perder ninguno, disfrutad del video y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!